Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos asados que planificas a detalle para tu familia? ¿O aquella fiesta de disfraces de tu hija? Estuvo fuera de este mundo. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. ¡Gracias!